Tener un sitio es una de las condiciones necesarias para poder crecer en una organización y poder aportar a la organización. Traigo esta reflexión hasta aquí porque he tenido en sesión a una persona a la que le han hecho una oferta de trabajo económicamente muy interesante y estaba valorando si se incorporaba o no se incorporaba. Os cuento un poquito el caso por poneros en antecedentes. Esta persona actualmente está trabajando en otra organización y el CEO de una empresa importante se pone en contacto con él diciéndole que le quiere en su organización, que ha tenido oportunidad de conocerle, de saber cómo trabaja y es una persona que le interesa incorporar en la organización para que aporte y para que pueda hacer crecer a la organización. En la conversación que han tenido este CEO no le ubica ahora mismo ninguna posición en el organigrama. Tiene claro que quiere que se incorpore pero no hay un sitio ahora mismo previsto para esta persona. La propuesta que le hace es que una vez dentro de la organización se tome un tiempo para revisar los procesos, cómo encajan las cosas, cuáles son un poquito la estrategia que sigue la organización, etcétera, etcétera, y que configure un puesto de trabajo desde el que pueda aportar y desplegar todo su potencial. Como digo, la oferta económica es muy interesante y está tomando una decisión y está barajando las distintas opciones que tiene. Lo traigo hasta aquí porque es extremadamente importante que todas las personas en una organización tengamos nuestro sitio. Vamos a fijarnos un poquito en la pirámide de Maslow que tenéis representada ahí y para que una persona pueda llegar a autorrealización, que es ese estado donde la persona crece, quiere crecer, puede crecer a nivel personal, a nivel profesional en la organización y aporta a la organización todo el potencial que tiene. Para poder llegar ahí, que está en el pico de la pirámide, tiene que tener cubiertas el resto de sus necesidades. De lo contrario, la energía de esta persona va a estar enfocada básicamente a cubrir su seguridad y su pertenencia, a hacerse hueco en la organización. Y si no lo tiene, es ahí donde va a estar enfocada su energía, no en aportar a la organización. La mayoría de los sistemas de gestión normalizados hacen especial hincapié en el organigrama de las organizaciones. Y es verdad que es un tema que muchas veces pasamos por alto y pensamos que bueno, vale, pues lo tenemos ahí dibujado y ya está. Fijaos que el organigrama nos da a cada uno un sitio, nos dice dónde estamos y esa parte de seguridad estaría cubierta. Y la de pertenencia también nos ubica perfectamente en el departamento, en el grupo, por lo menos a nivel formal. Luego, a nivel informal, efectivamente, pues hay otros grupos y bueno. Pero a nivel formal, nuestro puesto de trabajo tiene un sitio, con lo cual, en ese sentido, la parte de seguridad y la parte de pertenencia está cubierta. Si a ese puesto se le dota de unas funciones muy concretas, se le da la autoridad para poder llevarlas a cabo, que esto también nos encontramos en las organizaciones con que a veces falla, y sobre todo se le dan los recursos para que con esa autoridad pueda llevar a cabo sus responsabilidades, estamos reconociendo ese puesto, el resto de la organización lo puede reconocer y la persona que lo ocupa lo habita. Una vez que tiene todas esas necesidades cubiertas, la persona ya está disponible para poder crecer y poder aportar todo su potencial. Y hacerlo al contrario no funciona. Cuando nosotros estamos preocupados por saber cuál es nuestro sitio y, desde luego, qué tenemos que hacer en una organización, más allá de lo que cada día nos mande nuestro jefe, si estamos preocupados en eso, no podemos aportar, no podemos crecer en la organización, ni hacemos que la organización crezca. De alguna manera es como que no existimos, como que tenemos que estar peleando, luchando por tener ese hueco. Gracias. Gracias.